Hola que tal amigos de youtube les vengo presentando un video sobre como crear un nuevo tipo circular pero con las herramientas del pincel con las herramientas que se hacen llamar pincel de energia pues si ustedes no lo tienen son compatibles con cualquier photoshop yo manejo el cc4 ya agarra en cc4, c5, c6 o que ustedes tengan agarra en todos bueno nos iremos archivo nuevo aquí lo modificaremos yo le pondre en 600 x 600 y aqui lo dejare lo pondre en blanco y pondre ok bueno aqui podrán encima de mis pinceles bueno aqui lo que veremos es el agote de pintura y cambiar el color y rellenarlo de negro bueno yo en este caso me gustara mi pantalla ahora nos vamos a herramienta de marco eliptico dejan presionado la letra shift y lo arrastran si ustedes escogen el tamaño que quieren yo escogeré este tamaño y lo centraré un poco y igual lo pintare del color negro contra tu espada y dejamos la nueva capa y ahora lo firmamos otra vez y lo hacemos igual damos un bote de pintura y lo pintamos de negro igual damos un bote de pintura y lo pintamos de negro con el mx se va a marcar bueno si ustedes lo centran yo lo dejare solamente trabajaremos en esta capa por lo mientras lo desmarcaremos yo lo hago asi bueno lo haremos ahora lo que haremos es ir a desmarcar esta capa como veran aqui tienen este circulo le apretan doble clic para que se salga el estilo de capa o le presionan clic derecho y propiedades de capa perdón opciones de fusión y se vuelve a aparecer este palo bueno le ponen resplandor interior yo le pondre un blanco igual yo le pondre un color como dulce y ahora le pondre un poco de tamaño recuerdan como se marco bueno ahora aqui haremos el bote de pintura y ahora le pondre un poco de tamaño para aplicarlo como verán pique un poco de grosor como veran pique un poco de grosor aqui lo pondran al extender yo lo dejare asi yo les recomiendo que les gusta que se vea un poco asi como fuerte Yo lo pondré aquí para que se vea un poco así como finito Bueno, nos vamos a... Así quedará, como verán aquí queda Ahora pondremos un destello, nos vamos a filtro, estelizar, perdón, interpretar, destello Yo le pondré 105 y le pondré 135% Y lo acomodaremos en una espinita, hasta que se vea bien Y lo pondré así Como ven aquí lo tienen como que, así como que alumbra Bueno Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro pincel Bueno, ya tengo aquí marcado un pincel Pero aquí después de esto crearemos una nueva capa Y escogen el pincel que ustedes quieran Yo lo dejare en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar Entonces como pueden ver aquí es una variedad Bueno, yo lo enrollare con este Lo intentare centrar y lo pondré Tengo color negro Aquí lo cambiaremos en un color Yo lo pondré en un azul Un poquito más Y lo pondré aquí Verán como se marco Ahora, después de eso lo ponen abajo Arrastran hacia abajo Y ahora lo que haremos es poner el texto en medio del círculo Yo lo pondré Y le cargare Bueno, ya tenemos, ya tengo cargado mi Esto se llama mi texto Mi herramienta de texto Y ahora le pondremos aquí para escribir Yo me voy a suscribir en las curas iniciales Que es de mi nombre o canal Con mayúscula Aquí aparece, aquí no aparecerá Pero nosotros lo que haremos es arrastrar Bueno, haremos que darle tantito Ya me crea esto Ya me crea esto Para que me cambie el nombre Este es mi nombre Este es mi nombre Este es mi ocasión Y ahora lo arrastramos hacia arriba Y como vean que está No lo desmarquen Porque después lo vamos a tener que mover Ustedes lo mueven Entonces aquí ya mueven el tamaño Ya sería fuerte, enfocado Etc Ya lo dejare como este Yo lo subrayere Y cambiare la fuente Por ateroswog con cd Me pondré así esta letra Se ve como egipcia Bueno, la hare mas grande Como vean estoy usando lo que agarra el photoshop Y bueno, la creare A un 85% Bueno, aquí esta Ahora lo iré a capa Y la editaré Bueno, haremos esplanar interior Yo le pondré igual un color blanco Un color blanco Veran como se puso Veran como se puso A ver el esplanar interior Si es que ustedes quieren Yo le pondré Un azul Un azul Y suele presionar el cantorno Veran como se puso un poquito mas fuerte Ustedes aquí lo editaran Yo lo dejare asi Me sufre un poco Y tambien el tamaño Un poco de opacidad Y le pondremos aceptar Bueno, asi de sencillo Creamos un logotipo Si es que lo quieren para formato png Tendran que ir a capa Irse hasta el fondo Agarra la herramienta del borrador Magico Y le dan aqui Veran como se borro todo Veran como se borro la capa Ahora lo que haremos es presionar control Y agarrar todas las capas Sin soltarlo presionan control e Y se fusionaran todas las capas Si ustedes le quieren dejar un control Este El fondo negro Es opcional Yo lo dejare asi Ahora lo vamos a archivo Guardar como O guardar Como ustedes gusten Yo lo guardare en mi escritorio Primero le dare un nombre Que le pondria logo Y despues aqui escogen El formato que ustedes quieran Yo lo escogere en png Y lo guardare Si es opciones de png Ninguno Ok Bueno Bajar Aqui lo tendremos Y esta nuestro logo creado Ahora si repito Gracias por ver este video tutorial Y los Brushes Se los dejare En la descripcion del video Gracias por ver este video Espero les haya gustado Y hasta luego Gracias por ver este video